¿Cómo prevenir las lesiones ocasionadas por la moda? Para evitar los daños en la salud, ocasionados por el uso de prendas y accesorios inadecuados, podemos seguir los siguientes consejos. Usar tacones máximo de 6 centímetros, que sean gruesos, y preferiblemente optar por plataformas. Deje los tacones finos para ocasiones breves y realice estiramientos de los gemelios. Evite el uso de prendas con composición sintética. Llevar bolsos medianos que su peso no pase del 10% de su propio peso. Además, alterne constantemente de brazo. Evite las prendas incómodas que no permitan la movilidad y que dejen marcas en la piel. Use maquillaje clínicamente comprobado y no vaya a dormir con restos de este en su rostro. Deje los accesorios pesados para ocasiones especiales.